¿Qué tal? Mi nombre es Genaro Bermejo y en este video voy a plantear un pequeño tutorial de cómo hacer uso del sistema de consulta de tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El portal es el Semaneario Judicial de la Federación y si ustedes entran a esta página sjf.scjn.gov.mx o ponen en un motor de búsqueda Semaneario Judicial de la Federación, los voy a traer directamente aquí. De las cuatro opciones que aparecen en la primera pantalla voy a elegir para efectos de este ejercicio esta opción Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semaneario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Una vez que seleccione esta opción me va a aparecer este motor de búsqueda el cual tiene una serie de variables para el efecto de ejercicio solamente voy a explicar algunas de las funciones más sencillas y en posteriores tutoriales platicaré de algunas modalidades o funciones más avanzadas. El primer apartado es un campo en el que vamos a escribir las palabras claves y los criterios de búsqueda que vamos a buscar sobre los cuales vamos a estar trabajando. Para el presente ejercicio voy a poner una palabra de derecho procesal, por ejemplo, emplazamiento. Enseguida, en el siguiente apartado de la página tenemos que hay cuatro opciones de búsqueda. Podemos hacer una búsqueda en el rubro, en el texto, en los precedentes y en la localización. Para hacer una búsqueda más amplia o para provocar que la máquina arroje más resultados voy a dejar marcados estos dos aspectos, rubro y texto, para que haga la búsqueda en la mayor parte del texto de cada una de las tesis y criterios. Y en este otro apartado en donde puedo yo especificarle al motor de búsqueda que la localización la procure en tesis jurisprudenciales y tesis aisladas en cualquiera de las dos o puedo ser muy específico, buscar solamente tesis jurisprudenciales o solamente tesis aisladas. Para este primer ejercicio voy a dejarlo que me haga la búsqueda en ambas modalidades. En el siguiente apartado, el siguiente recuadro, tenemos que yo puedo elegir dónde quiero hacer la búsqueda, por instancia o por época. Para el efecto del ejercicio voy a hacer una búsqueda en todas las instancias y en todas las épocas. Si yo selecciono alguno de estos cuadros que están por aquí, se van a dar cuenta de que seleccionan de manera automática todas las casillas de verificación. Aquí selecciono o deselecciono todo. En estas otras puedo también hacer la selección por instancia o por órgano. Pero insisto, para efecto de este ejercicio y en esta primera ocasión voy a hacer la búsqueda en todas las instancias y por eso marco todas las casillas de verificación. Ya que tengo establecido mi criterio de búsqueda y la manera en la que yo quiero hacer la localización de los estudios relativos a esta palabra clave que es el emplazamiento, voy a darle un clic en la palabra buscar. Si ustedes se fijan, los resultados que me arroja me pone desde los más recientes hasta los más antiguos, pero me da un total de 3,239 elementos, lo cual me hará muy complejo el estudio o el análisis de cada uno de los criterios y por lo tanto tendré que regresar a través de uno de estos dos botones, hacer una nueva consulta o redefinir la consulta en la que ya estoy trabajando. Voy a elegir para esta ocasión la redefinición de consulta y voy a hacer una nueva búsqueda. Ahora, en lugar de buscar en todas las épocas y en todas las instancias, voy a preferir hacer la búsqueda solamente en novena y décima época. Como podemos suponer, los criterios más recientes van superando a los más antiguos, entonces, entre más reciente sea el criterio que yo encuentre, puede ser que me sea más útil para el efecto de alguna argumentación en un caso práctico. También voy a hacer una modalidad, voy a pedirle a la máquina que no me lo busque en el texto de la tesis, solamente en el rubro para hacer una búsqueda más específica. Y también voy a quitar esta opción de buscar en tesis jurisprudenciales y aisladas y voy a preferir que concentre el trabajo solamente en jurisprudenciales, que al final de cuentas son las obligatorias para los tribunales que las aplican. Ahora sí, redefinida la búsqueda, voy a darle un clic en el botón buscar y si ustedes se fijan, baja considerablemente el número de resultados, bajó a 176 elementos y ya con 176 elementos probablemente mi labor de estudio va a ser un poco más sencilla. Si ustedes se fijan, aparece en la lista de resultados solamente el título de la tesis o lo que conocemos como rubro. Voy a darle un clic en el título a este primer resultado y si ustedes se fijan, hoy que estoy grabando este video es 27 de octubre del 2017 y esta tesis, este criterio fue publicado en el semanario el día 27 de octubre del 2017, es hoy. Este criterio está recién pronunciado, recién publicado y eso nos da la idea de que las consultas que estamos haciendo aquí en esta herramienta que ofrece la Suprema Corte nos da la ventaja de que podemos estar actualizados prácticamente en tiempo real. Esa es una de las grandes ventajas. Si ustedes se fijan, aquí viene el desarrollo de la tesis, ya no nada más aparece el rubro, sino todo el desarrollo de la misma, los precedentes y si es que hay alguna anotación con relación a la publicación, la vamos a encontrar al pie de esta página. En la parte de arriba aparecen también algunos botones con ciertas funciones, regresar, primero, anterior, siguiente y último, es botones de navegación dentro del sistema de consulta y más a la derecha vemos otros botones respecto del cual me voy a enfocar por este momento a este último, que es el de copiar. Si yo le doy un clic en este botón de copiar, en lugar de hacer el procedimiento de seleccionar toda la página y ir al menú edición y copiar para trabajar con el documento o trabajar con la tesis en otro documento de texto, automáticamente al dar clic en copiar, el sistema me genera una copia en el portapapeles, en la memoria de mi dispositivo. Le voy a dar un clic en aceptar, pero esto ya lo puedo pegar, ya está copiado en la memoria, lo puedo pegar en algún documento de Word o en cualquier otro documento editor de texto en el que yo esté trabajando, lo cual me facilitará mucho la labor de edición o de llenado en el estudio que yo esté realizando o en el escrito que yo esté elaborando. Espero que este tutorial les haya sido útil y seguimos en contacto para más videos y explicaciones. Saludos.